Benedicite, mucha paz, buenas tardes. Hoy quería proponerles una actividad para desarrollar los próximos días. En la tradición monástica, el santo tiempo de cuaresma es un tiempo privilegiado, es un tiempo para prepararse a la Pascua, es un tiempo tan importante que San Benito dedica todo un capítulo de su regla a legislar sobre la cuaresma. El tiempo de cuaresma inicia con el rezo del oficio divino, las vigilias del día miércoles de ceniza, y finaliza con el rezo del oficio divino, la hora tercia del jueves santo. Les propongo un retiro, un retiro virtual, prepararnos mediante un retiro. Los días sábado 26, domingo 27, lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, días previos al inicio de la cuaresma el próximo miércoles 3 de marzo, les propongo entonces un retiro virtual, es decir, tomarnos un tiempo para preparar esos 40 días para vivirlos con intensidad, tomando como eje la oración y la reflexión en torno al tema del bautismo. Bautismo, bautismo cuyas promesas estaremos renovando en la próxima Vigilia Pascual, el sábado 16 de abril. Cada quien en su propia denominación cristiana. La propuesta del retiro es sencilla. Cada quien en su lugar de residencia, quienes trabajan adaptando la propuesta del retiro a su jornada laboral, de forma de no resentir los ingresos con los que vivimos y practicamos la solidaridad. Quienes no trabajamos, contaremos con más facilidad para ejecutar la propuesta, que, como les digo, es sencilla. Les propongo cinco actividades para esos días. Cuatro actividades son propias de la sesis monástica. Vigilia, oración, ayuno, obras de misericordia. La quinta es parte integrante de la vida monástica, tanto cenobítica como eremítica, y tiene su origen en los eremitorios o lauras del desierto, es decir, la colatio. En cuanto a las vigilias, le propongo levantarnos los días que no se trabaje a las 2.30 de la madrugada de cada país, asearse, tomar un café o unos mates, ubicarse en un lugar cómodo y en una posición cómoda, pero no en la cama, y escribir en el grupo de WhatsApp, aquí estoy, Señor, porque Tú me has llamado. Para luego leer de forma lenta, tranquila, pausada, en voz alta, el texto evangélico que se propondrá para cada día. Y luego, destinar una hora a la oración de Jesús. Finalizado ese tiempo, podemos volver a descansar, a mantenernos vigilantes en oración, a la lección divina, a la lectura espiritual, en fin, lo que cada quien desea hacer o hace habitualmente. En relación a la oración, durante el resto de la jornada, les propongo que cada quien celebre las horas del oficio divino que suele celebrar diariamente, tal como lo hace. Pero dedique, en el correr de la jornada, otra hora, en el momento que le resulte más apropiado, a la oración de Jesús, repitiendo la misma técnica. Antes de iniciar, escribir en el grupo de WhatsApp, aquí estoy, Señor, porque Tú me has llamado. Y comenzar la hora de oración. Recordando la enseñanza del Señor Jesús Cristo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre en lo secreto. Es importante que el grupo de WhatsApp lo mantengamos silenciado. El único objetivo que tiene este grupo es compartir los materiales y compartir la presencialidad en la oración, a través de la fórmula, aquí estoy, Señor, porque Tú me has llamado. Es bueno que al final de cada día podamos ver el grupo, podamos leer los hermanos que estuvieron presentes, sentirnos en comunión unos con otros, sabiendo que estamos participando en la misma actividad, con la misma finalidad, en distintos lugares, en distintos países, y de distintas tradiciones cristianas. Tengamos en cuenta que vamos a estar en soledad, pero no vamos a estar solos. Nosotros seremos un grupo de retiro, un grupo que se prepara para vivir con responsabilidad, con plenitud, con radicalidad, las promesas bautismales. En relación al ayuno, les propongo que esos días, a excepción del domingo, que es el día del Señor, es decir, sábado, lunes y martes, hagamos únicamente dos comidas al día, que incluyan frutas y verduras. Frutas y verduras de estación, propias del lugar, las más económicas, tratando de establecer 12 horas de ayuno, entre una comida y la otra. Es decir, que si la primera colación es a las 8 de la mañana, la segunda es a las 20 horas. Si la primera colación es a las 9 de la mañana, la segunda es a las 21 horas. Durante los días de retiro, incluido el domingo, les propongo no comer carne, ni ningún producto derivado de la carne, pero cubrir la ingesta de proteínas, con leche, queso, manteca, o huevos, distribuidos en cada una, de las dos ingestas que hacemos al día. También esos días no estaremos tomando ninguna bebida fermentada, ni ningún refresco, únicamente agua pura, agua de la canilla, de la botella, del dispensador. Y tengamos en cuenta aquello que dijo el Señor, cuando ayunen, no pongan cara triste, no se pongan débiles, con pena, con pesar, sino que laven la cara, arréglense, y demuestren que se sienten bien. Y que solamente el Padre, que ve en lo secreto, vea nuestra aflicción, vea que nuestro organismo se resiente, que nuestro organismo nos reclama comer, y que nosotros lo estamos controlando, y lo estamos diciendo, bueno, tranquilo, todavía no, llegada la hora. Bueno, tranquilo, pero es esto, no es todo lo que tú quieres. Recordemos aquella enseñanza de Bagrio Póntico, cuando comemos, comamos, simplemente, lo que necesitamos para vivir, no hasta saciarnos. Bien, en relación a las obras de misericordia, les propongo hacer, un presupuesto, de lo que gastamos a diario, en nuestras comidas, refrigerios, y colaciones. Por ejemplo, ¿cuánto gasto en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena? ¿Cuánto gasto a diario, cada vez que voy, a hacer los mandados, y por ahí me compro, una golosina, me compro, algo que me gusta, me compro un refresco? ¿Cuánto gasto en el trabajo, por el café que tomo, fuera a lo largo del, o sea, fuera del horario de trabajo, el momento del descanso, ¿verdad? O el refresco que me tomo, o el refresco que tomo a la salida, cuando salgo con los compañeros de trabajo. Bien, ir detallando ese presupuesto, y al final del retiro, es decir, el martes primero, sumarlo, y ese dinero, volcarlo, a una persona, o una organización, que practique la solidaridad. Podrá ser una organización social, podrá ser una organización ambiental, podrá ser una persona en situación de calle, podrá ser una familia que conocemos de la iglesia, del barrio, en fin. Destinemos ese dinero, en efectivo o en especies, a un benefactor. Pero lo importante, es que ese benefactor, no sepa, que nosotros, le estamos haciendo la donación. De forma que, cumplamos, dos escrituras, dos enseñanzas de la escritura. Tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, estuve enfermo, y me visitaste. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? No tengo idea. Cada vez que lo hicieron, con uno de sus hermanos, conmigo lo hicieron. La segunda enseñanza, que nos deja la escritura, que tu mano izquierda, no sepa, lo que hace tu derecha. Es decir, que la obra de misericordia, que practiquemos, la obra de solidaridad, no la sepa nadie, a excepción, del donante, y de Dios, que todo lo ve, y todo lo sabe. Finalmente, la colapso. Una exposición, sobre el bautismo, que se compartirá, mediante un link, en el grupo de WhatsApp, para que cada persona, cada participante, del retiro, ingrese, en el momento, que le resulte, más cómodo, más apropiado, más oportuno, a sus horarios. Pueda, participar del video, y pueda, reflexionar, durante todo, todo el periodo, hasta el video siguiente, en la temática, que se expone, sobre el bautismo. si estás dispuesto, o dispuesta, a participar, de este retiro, comunícate, al correo, o al WhatsApp, que figura, debajo del video, que, te estaremos, enviando, la información, complementaria, y te estaremos, ingresando, al grupo. Bien, hermanas, hermanos, quienes no puedan participar, o quienes no quieran participar, les agradecemos, que oren, por todas las personas, que participaremos, de este retiro, nosotros, nosotras, lo estaremos, haciendo, por ustedes. Que la Santa Madre de Dios, les acompañe, les proteja, y les bendiga. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!